Un show de tecnología se tomó Multicentro de las Américas. El Tecnuchow de Claro presenta lo último en productos de marcas como Huawei, Samsung, Sony y LG. Y además tiene presentaciones de DJs, películas y videojuegos. Eso no es todo, porque también hay varios tipos de robots en esta feria tecnológica. TankBot es un pequeño vehículo que se mueve usando el smartphone para lograr llegar al final del laberinto. Otra atracción son los Attack Meep, dos robots que entran en combate lanzándose proyectiles. Otro de los robots es Meep, que puede moverse y balancearse manteniendo el equilibrio. La feria funcionará hasta el 19 de octubre en Multicentro de las Américas.